Hola a todos, mi nombre es Nicole San Miguel y soy parte del equipo de Miking Luxury Academy. En el tema de hoy tenemos el resplandeciente mundo de los diamantes cultivados en laboratorio, revelando la diversidad. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. El encanto de los diamantes ha cultivado la humanidad durante siglos, simbolizando el amor, la belleza y el luz. En los últimos años, los avances tecnológicos han dado lugar en los diamantes cultivados en laboratorio, una alternativa fascinante a los diamantes extraídos naturalmente. En este video vamos a ver que estos diamantes creados en entornos controlados de un laboratorio ofrecen un espectro de opciones que satisfacen diversos gustos y preferencias. En este artículo exploraremos el mundo de los diamantes cultivados en laboratorio, arrojando luz sobre los distintos tipos disponibles y sus características únicas. Primero tenemos los diamantes sin coloros cultivados en laboratorio. Esta es la elección clásica debido a su elegancia incolora, ya que los diamantes blancos creados en laboratorio se parecen mucho a sus homólogos naturales y muestran una impresionante apariencia incolora. También ellos exhiben el mismo brillo y fuego, lo que convierte a los diamantes en símbolos atemporales de belleza y amor. Son prevalentes en joyerías. Estos diamantes sin coloros creados en laboratorio se prefieren para anillos de compromiso, aretes y joyas clásicas. Luego tenemos los diamantes de colores creados en laboratorio. Aquí ya se puede ver un poco más de color, un toque de color. Tienen tonos vivos. Los diamantes cultivados en laboratorio se pueden crear en varios colores, incluidos el azul, el rosa, amarillo y verde. También esos son raros y únicos. Los diamantes cultivados en laboratorio de colores elegantes son una opción única con escasos colores específicos. También tienen una personalización, ya que los diseñadores de joyas suelen utilizar estos diamantes para crear piezas únicas que reflejen estilo y personalidad. Luego tenemos los diamantes rosados creados en laboratorio. Estos tienen una chispa de romance. Tienen exquisitos tonos rosados. Los diamantes rosados creados en laboratorio son famosos por sus tonos rosados, suaves y románticos. También representan el amor. Son una opción popular para los amigos de compromiso, ya que representan el amor y la ternura. También su valor y rareza. Los diamantes rosas, incluidos los creados en laboratorio, son valorados por su rareza y belleza. Luego tenemos los diamantes amarillos creados en laboratorio. Esos son el sol en una joya. Tienen un amarillo radiante. Esos diamantes amarillos creados en laboratorio. Capturan la calidez y el resplandor de la luz del sol. Tienen un atractivo versátil. Son versátiles y adecuados para diseños de joya, clásicos y contemporáneos. Y estos diamantes también son económicos. Los diamantes amarillos creados en laboratorio suelen ser más asequibles que los diamantes amarillos naturales. También existen los diamantes azules creados en laboratorio. Esos tienen un toque de océano. Los diamantes azules creados en laboratorio imitan los serenos que activadores tonos del océano. Tienen también una gran sofisticación, ya que evocan una sensación de sofisticación y elegancia, perfectas para piezas de joyería únicas. Y también tienen contrastes sorprendentes. Estos diamantes azules a menudo combinan maravillosamente con diamantes blancos y otras piedras preciosas. Como conclusión podemos ver que el universo de los diamantes creados en laboratorio, bueno, estos diamantes ofrecen un mundo de posibilidades para los entusiastas de la joyería, ya sea que prefieran la elegancia clásica de los diamantes blancos, el encanto vibrante de los colores elegantes, o el romántico, el encanto romántico del rosa. Estas gemas ecológicas y el origen ético han ampliado los horizontes de la industria de la joyería, permitiendo una mayor creatividad y personalización. Para eso, ya sea que busques un anillo de compromiso que simbolice su amor, o una pieza de joyería que refleje su estilo único, los diamantes creados en laboratorio ofrecen una deslumbrante variedad de opciones que se adaptan a sus preferencias y valores. Los diamantes, también creados en laboratorio, son una opción brillante que combina belleza, innovación y responsabilidad a medida que la industria de la joyería adopta alternativas sostenibles y éticas. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. No olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube en MyKingTV, también pueden seguirnos en Facebook como MyKingLuxuryBook, en Instagram y Pinterest como MyKingLLC, y también pueden visitar nuestra página web en www.myking.us. Eso sería todo. Muchas gracias.